Tristeza de partir Ni un beso, ni un adiós, ni algún recuerdo querido, en el camino que buscas, ni en el que dejas atrás, sin rumbo, dejando los sentimientos en la rosa de los vientos. Al azar, sin rumbo, confundida con la brisa, sin tener miedo ni frisa, por viedad, espuma que se va, sin caricias ni rencores, después de besar la playa, así fue todo mi ayer, sin brújula ni fe, con el alma entre las olas, buscaré lejos, muy lejos, alguien que sepa querer. Sin rumbo, confundida con la brisa, sin tener miedo ni frisa, por viedad. Sin rumbo, confundida con la brisa.